En estas fechas que son importantes para el contribuyente, tratamos de abrir antes. Es decir, nosotros tenemos un equipo de trabajo atrás que tratamos de organizar para poder abrir. Ayer día a Los Santos la gente se acercó a las 6 y 40 al cementerio. En ese sentido pedimos el compromiso, digamos, de que vengan a las 9, vamos a abrir. En estas fechas especiales tratamos de abrir mucho antes. Hoy a las 8 se abrieron, se abrió el portón antes. Entonces, tenemos en cuenta eso, pero generalmente el horario es de 9 a 16 horas. ¿Esto para toda la semana es el horario habitual? Sí, sí, es siempre el mismo horario. Bueno, en cuanto a los protocolos a seguir, cantidad de personas que ingresan, tiempo que pueden estar adentro, ¿cómo se está manejando esto? Bueno, nosotros en las entradas tenemos alcohol en gel para la gente que ingresa. También en la entrada para aquellas personas que ingresan con auto, que son mayores, dejamos entrar a esa gente y también ponemos alcohol. El número de visitantes por difunto es de 3, el tiempo de permanencia es 40 minutos, 41 horas. Bueno, y la capacidad, ¿no? Es un predio grande, en ese sentido no hay inconvenientes. ¿Se le pide a la gente que guarde distancia como algo que ya conocemos todos? Sí, sí, tal cual. Inclusive hoy en una fecha sí queríamos también hacer hincapié en cuanto a la lucha del dengue. Tenemos un stand ahí porque acá hay mucha gente que trae flores, trae agua, entonces eso se deja. Hasta nosotros siempre hacemos limpieza, pero queremos que la gente también contribuya a esa lucha, que es de todos. ¿Y cómo se suplanta el agua en este caso? Arena. Ponemos carretillas con arena para que ellos pongan las florcitas en las arenas. ¿Qué actividad hay para hoy, aparte de que la gente puede visitar el cementerio? Bueno, a las 10 de la mañana tenemos una misa y otra misa tenemos a las 16. Entonces en este sentido vamos a cerrar un poquito más tarde justamente para celebrar la misa. ¿Van a haber solamente dos misas? Sí, sí, sí. Ayer hubo una y hoy van a haber dos. Sí, porque tengo mis familiares, así que todos los años. ¿Y cuál es el protocolo a seguir ahora? ¿A venís? ¿Qué es lo que se hace? Y con todos los cuidados, el barbijo, el alcohol, la distancia, ¿viste? Sí, todos los protocolos. Sí, así que... Y aparte, bien, ¿viste? Porque el cementerio está muy lindo, muy limpio, bien ordenadito. La verdad, muy contenta. Sí, mejoró bastante, mejoró bastante. ¿Se está haciendo o se ve esto de la posada linda de Nonto? No, se ve, papá. Se ve totalmente. No solo en el cementerio, sino en todos los barrios de Posada. La verdad que sí. ¿Y usted viene casi siempre al cementerio o aprovecha esta fecha especial para mí? No, siempre vengo, papá. Por eso veo la diferencia, ¿viste? Siempre, siempre. Vengo siempre. Por eso veo la diferencia, ¿viste? Y me alegro que esté así, que siga así, ¿viste? No hacía falta porque vos sabés que estuvo muy abandonado, mucho tiempo muy abandonado. Sí, exactamente. Mi madre, toda mi familia murió, entonces me quedé solo. Estoy solo. Murieron todos, ahí están todos. ¿Están todos acá en el cementerio? Sí, acá mismo están, sí. Todos, todos están acá. Murieron toditos mi familia. Estoy solo. ¿Y aprovechás siempre estas fechas especiales para venir o sos alguien que viene con corriente acá? Ahora estoy enfermo, no puedo caminar de la pierna, estoy jodido de la columna, de la pierna. Tengo que hacer un esfuerzo, pedir perdón a mi madre, a todas mis familias, porque me encuentro muy solo, porque no tengo más familia. Tengo 73 años, soy discapacitado. Y tengo que venir a ver. ¿Cómo encontrás el cementerio? ¿Está lindo? No, muy lindo, está para los muertos. Muy especial, está muy limpio, muy limpio, está muy gustoso. Y no, y a visitarlos y me voy. ¿Un ratito nada más? Es como un ratito. ¿Aprovechás siempre esta fecha para visitar el cementerio? No, me vengo cuando tengo deseos de venir o cuando necesito venir, pero hoy es un día especial. ¿Este día sí o sí se viene? Es un día muy especial. Y trato de venir temprano justamente por esto, para que no haya mucha acumulación de gente. ¿Cómo encuentras el cementerio en este último tiempo? Está bien, está limpio. Siempre me quejaba yo por la limpieza, pero está bien todo ahora.